¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Soy Mauricio Mejía y bienvenidos a mi canal. Hoy tengo aquí en este canal a Andrés en Inglés. ¡Hola! Tú cuéntales. Bueno, gracias primero por invitarme. Al contrario, gracias. Y no, en mi canal lo que pueden encontrar son tips, consejos, secretos para hablar inglés mucho más fácil. Yo hace mucho tiempo dije en un video que yo quería colaborar con un youtuber mexicano para que me enseñara a hablar como hablan los mexicanos. Y hoy vamos a hacer una competencia donde yo voy a tratar de adivinar lo que Mauricio me está diciendo. Si él no sabe qué significa lo que yo le estoy diciendo al mexicano, él va a tener que tomar un shot de tequila porque ¡viva México! Pero si yo no sé qué significa la frase que tú me vas a decir en inglés, toma, también le toca tomar su shot de tequila. Vamos a comenzar con la primera. Listo. Traté de verdad de buscar las frases más mexicanas. Y aquí quiero que uno, vaya si te suscribas a mi canal. Porque siempre te lo dejo al final y no vas. Así es que ve y suscríbete a mi canal. Ok, perfecto. Y también necesito otra cosa de ti. Que las cosas que tú no te sepas, si tú no eres de México y no sabes de qué estoy hablando, vayas poniendo, no hagas trampa, lo que tú creas que significa. Y también si no hablas inglés, ve escribiendo lo que tú piensas. O también si te la sabes, pues di yo soy un chingón y mírame la sé. Ahí es donde vamos a saber quién sabe y quién no. ¿Qué significa si yo te digo qué chafa chamba te chufas? No, pero esto, esto sí lo usan. Qué chafa. ¿Qué te estás tomando? Hola. Lo que significa es, qué feo trabajo tienes. Qué chafa es qué feo, chamba es trabajo y chutas es tienes. Entonces, qué feo trabajo tienes. Esto realmente lo usan en México. Claro. Bueno. Ajá, se lo tomó todo. ¿No es así? Bueno, yo ya le entré. Eso es mi significado, ¿no? ¿Le entré? Sí. ¿De qué significa es eso? Como ya empecé. Ya le entré. Esta es una frase que se usa como para levantar en el bar, así que también les puede servir si son tan usados de decirla. Listo. ¿Tú eres una hamburguesa? Porque tengo una carne que puede entrar perfecto ahí. De la mitad para atrás va bien. ¿Lo puedes repetir? ¿Tú eres una hamburguesa? Porque tú puedes ser... La carne de mis... De mi... De mi culo, ¿no? Sí, parceiro. La segunda frase mexicana es... Te chilla la ardilla. Espérate. Te chilla. Te chilla. Te chilla la ardilla. La ardilla. Pero eso... Yo creo que tú no me estás enseñando realmente un mexican. Claro. No, eso es súper mexicano. Te lo juro, es súper mexicano. Te chilla la ardilla. Wow. Vamos por pasos. Te chilla. Chillar. ¿Sabes qué es chillar? Pues como que llorar. Ajá. Y la ardilla. Pero no tiene nada que ver con que la ardilla chille. No estás de acuerdo. ¿Mande? Espera, nada. Eso era lo que pensé que significaba. Espérate. Te chilla la ardilla. 10. Espérate. 9. 8. ¿Cómo que te late? No. ¿Cómo que no te gusta? No. ¿Cómo que me tocó tomar más tequila? ¡Hola! Te tocó tomar más tequila. Te chilla la ardilla significa que te huele el sobaco. Ah. No. No hubiera llegado ahí nunca en la... Yo me había dado de caer borracha. Bueno, ya no te voy a repetir tantas las cosas. O sea, te lo expliqué bien. ¿Qué tiene que ver chillar con la axila? Bueno, y la sal. No hay limón, no hay sal. Pero mira, te puse una agüita de piña para que te baje rico. ¡Viva México! ¡Salud! Ya se va a vengan, o sea, venga. No, no, no. Estás... Yo soy una persona de muy buen corazón. ¿Estás straight? Porque supongo que puedo convertirte gay. Le está preguntando. Ey, ¿eres heterosexual? ¿Y la siguiente qué es? No, 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 no. Tienes que coger la nave. Yo te like. Bueno, está bien. Porque supongo que puedo convertirte gay. ¿Por qué? ¿Beth? ¿Beth es cama? Ah, eres heterosexual porque yo puedo como cambiarte para que seas gay. Sí. Bien, 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 bien. La verdad lo estoy haciendo muy bien. Pero yo le estoy dando muchas oportunidades porque para que vean que el inglés no es difícil. Es más difícil el mexicano. ¿Mande? Y mira, esta frase va a entrar perfecto en este momento. Ya chupó faros. Ah, ¿ya perdió? Mierda, sí. Mira. Ya era hora que yo ganara un poquito también. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo fue? Ya estoy un poquito borracho. No, no. Dale. Listo. ¿Tú trabajas para UPS? Pensaba que te vea que te compren mi pánche. ¿Tú trabajas para UPS? ¿Para localizador? No, 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 mire, UPS. Ah, porque estás como checando mi paquete. Uy, esto es guiame. Berengena. ¿Están buenos esos dichos? ¿Qué significa? Se te hace agua la canoa. Se te hace agua la canoa. O sea, como que un straight se vuelve gay. Ajá. Eh, muy bien. La verdad es un poco de trampa ahí porque... Ay, ¿me estuviste leyendo o qué? No, 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 no. Porque en Colombia decimos se le moja la canoa. Ok. Hey, I'm bisexual. Can I buy you a drink and then get sexual? Can I buy... Yo puedo comprar un trago, then entonces... Ah, entonces obtengo algo sexual, ¿no? En then, o sea, y después tener sexo. Ah, bueno, la verdad es que sí lo dije mal. Me voy a tomar media copita. ¿Esto es media copita? Yo estoy dando la mitad. Esa es la mitad de la mitad. Y ese es el mexicano. Quiero aclarar que soy el mexicano peor. El peor mexicano para el tequila. Te voy a agarrar agua. Trampas. ¿Sigues tú? Sigo yo. De tocho morocho. De tocho morocho. De todito. Como que de todo. Listo. I don't need a spoonful of sugar to swallow you. No necesito... Es que no sé qué es. Spoonful... Spoonful... ¿A qué me suena? Spoonful. Ay, no, no. No, no. Lo tengo que tomar porque no tengo ni idea. Pero esta vez sí tomar. No necesito una cucharada de azúcar para... Bueno, ahí dice para como tragarte o pasarte... Que swallow es... ¿Tú sabes qué es swallow? No. Es tragar. ¡Salud! Una, dos, tres. No canta mal las rancheras. Que es buena en la cama. Te la voy a pasar por buena porque en realidad significa como que no es malo en lo que hace. Dame una facilita, porfa. Que esto está haciendo efecto. Ok. I've got an oral exam later. Can I practice with you? Ah, está súper fácil. Facilita. Tengo un examen oral más tarde. ¿Puedo practicar contigo? O sea... Yes, 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 yes. Muy fácil. Muy fácil. Ah, yo también estoy dando una oportunidad. Ahora sí, entonces vamos a hacer una final. ¿Qué te dije yo? ¿Cuál era la que te dije yo? No me acuerdo. Qué gacho. ¿Qué gacho? Qué gacho. Qué gacho. ¿Cómo qué gacho eso? Qué gacho. Más o menos, pero no. ¿Cómo de mala calidad? O sea, sí. Significa que feo. Lo dijo bien, lo dijo bien. Dale, una última tú. Listo. Con esta terminamos. Listo, la última. I hope you're not a vegetarian because I want to feed you some meat. No, te la mamaste. Yo te dije una muy fácil, güey. Amigo, pero te las estoy mostrando. Ah, yo, o sea, tú no eres vegetariano porque... Porque I want... Porque quiero sentir tu... Un pedazo de tu carne. No. Sí. No. Yo espero que no seas vegetariano porque... Porque... Porque te quiero dejar sentir un pedazo de carne. Te la va a pasar, hermano. Bien. Porque te quiero alimentar con un poquito de carne. Amigos, si te gustó este video, por favor, suscríbete a mi canal. Suscríbete al canal de Andrés. Miren, aquí hay algo muy importante y eso es en serio. De verdad, necesitamos hablar inglés. Él es una persona que nos enseña a hablar inglés muy fácil. Sin que sea aburrido. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser aburrido? Vayan y vean el canal de Andrés. Perdón, el video. Vayan y vean al canal mío. Y suscríbanse. Vean el video que hicimos en su canal. Y por favor, todos los que vayan de mi canal al canal de Andrés, díganle, vengo de parte de Mauricio y suscríbanse también al canal de él para que crezca el canal de él y para que seamos una comunidad mucho más grande. ¡Sueña bonito! ¡Se cumple! ¡Ey! Bye.